¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo más de Rainbow Six aquí en el canal Jugando la nueva temporada Brutal Sword Y en este vídeo, amigos y amigas, vamos a ver, o vamos a probar, mejor dicho, las nuevas granadas PEMs Que llegan con esta temporada Brutal Sword Vamos a jugar con Blackbird, fíjate lo que te digo, me apetece Y, por supuesto, aquí las tenemos Granada de impacto PEM Que en este caso, no dañina, que desactiva de forma temporal dispositivos electrónicos cercanos del enemigo Para la gente que no se haya enterado todavía Es una granada PEM de Thatcher, pero obviamente más pequeña en todos los sentidos Tanto estéticamente como más pequeña de alcance y más pequeña de duración En este caso, de inhibición de aparatos electrónicos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar ahora con Thatcher? Cuando tienen 8 o 9 operadores, tiene Blackbird, tiene, en este caso, Twitch, digo, tiene Osa Tiene Montagne, tiene Knock Tienen 8 o 9 personajes Estas granadas de impacto PEMs Que son 2 por cada operador ¿Qué va a pasar ahora con Thatcher? A ver, bueno, ¿qué va a pasar ahora con Thatcher? Es tan sencillo como, por ejemplo Directamente Decir O no se va a utilizar O Que creo que es lo que va a pasar Se va a utilizar mucho menos A ver, ¿te pones a pensarlo? Y realmente Que esté esta utilidad En tantos operadores Dices Es imposible que se Que se juegue Thatcher Es imposible Es imposible Literalmente Pero A lo mejor En alguna situación Yo que sé Te das cuenta De que necesitas Oye 3 granadas PEMs Con mucho más alcance Etcétera, etcétera Porque es corto El alcance que tiene esto Esto es muy cortito Y esto lo tienes que tirar bien Sobre todo en trampillas Para que en este caso Te haga la función perfecta Si no Hostia, puta la idea Muero No muerto de milagro Yo creo De hecho estoy en una pose de mierda Tengo que decirlo Vale, tenemos un tío ahí Abajo de la izquierda Voy a matarlo Vamos a un oro Pero ¿por qué? ¿Por qué? Tío, la puta Bro Es que la puta Es de verdad No he visto persona Más sumamente retrasada En mi putísima vida Tío No he visto persona Más sumamente imbécil En mi puta vida Bro Es que de verdad ¿Por qué se pondrá en medio Todo el rato, tío? ¿Por qué se pondrá en medio Todo el rato, tío? Joder De verdad Madre de Dios Qué manera de tocar los cojones Tío ¿Ves que un compañero Está mirando lo mismo Que vas a mirar tú? ¿Para qué te pones a mirarlo, tía? Es que vaya puto retrasado Coño La madre que de puto parió Tío Puto fraguer de mierda Tío Joder Macho Sí, sí No, literalmente Que se vaya este señor Tío Que se vaya Tío Que se vaya Lo mejor que puede pasar, tío Joder Vaya sumamente retrasado, tío Es que a quién le A quién le entra en la cabeza Literalmente ponerse a mirar Lo mismo que un compañero, tío Y encima luego pasar Por una puerta En la cual Sabes, tío Que está sumando la gente Que está tal Te pones a pasar por el medio De todo, tío Pero ¿Qué cojones, loco? Vaya barbaridad, tío Bueno, pues nada, chavales Ya está Es lo que hay F ¿Vale? Vamos a pillarnos a Osa Vamos a pillarnos a otro diferente Yo que sé Vamos a pillarnos a Osa Y ya está Uh, mira 1.5 en la 556 Me encanta Bueno, vamos a ver si Si en este caso yo que sé Os la puedo enseñar A ver, en funcionamiento Yo creo que no os la voy a poder enseñar Porque aquí esta gente No refuerza Y menos En este caso Y menos En este caso Van a electrificar algo Pero Mira, es que me he quedado mirándolo El tema que ha preguntado esta persona Por la K1A La K1A es el fusil de asalto De Vigil Bueno, el fusil de asalto Eso en su fusil, diría Le iban a meter la mira 1.5 Y no No tiene la mira 1.5 ¿Vale? Eso se lo han Se lo han querido echar para atrás Ojalá que sí Pero Pero se volvería muy Muy OP el arma Se volvería muy Muy OP las cosas como son Así que eso Vale, bueno Vamos a ver qué pasa, amigos Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Vamos a ver Por lo menos La voy a tirar Para que realmente veáis el alcance Veáis todo ¿Vale? Y más o menos Os hagáis una idea de cómo funciona Al final es una granada PEM normal Y corriente de Thatcher Y como digo El funcionamiento es el mismo Lo que pasa es que es más pequeña En todos los sentidos ¿No? Así que eso La verdad A mí la utilidad me gusta La utilidad me gusta Lo que pasa es que Claro ¿Qué haces con Thatcher? ¿Qué pasa con Thatcher? Bueno Vamos a ver Veremos a ver qué pasa Veremos a ver cómo reacciona la gente Y veremos a ver si se utiliza No Porque si no se utiliza a Thatcher Tendrán que hacerle un bufeo Tendrán que hacerle un nerfeo a esto O tendrán que hacerle directamente Un rework a Thatcher Veremos a ver qué pasa Veremos a ver qué pasa Estas tres cosas Bueno Vamos allá A ver La granada de impacto Como bien podéis ver Mirad cómo es ¿Vale? Es una granada de impacto Noruega y corriente Pero ven ¿Vale? Este es el alcance Como bien podéis ver Y es así ¿Vale? Tipo Está muy guay La verdad Está muy bien hecha Y sinceramente Pues Oye Está bastante interesante Eso sí Yo no lo hubiese puesto En tantos personajes La verdad Pero bueno No sé Se han querido tomar esa decisión Pues Que así sea ¿No? Que tenemos a un tío pegado Mala Bro Está piqueando Eso es Ah no pero Ah no no Vale ha muerto Increíble Bueno Es que tú también Pablo La verdad Muy listo Pablo Tú Pablo Tú también Muy listo La verdad No eres Sinceramente Muy listo Pablo Tú tampoco eres La verdad La madre que te parió A mi puta madre tío Hostia puta Me pongo a piquearle Dos veces el mismo ángulo tío Donde sabes perfectamente Que el tío va a seguir disparando Es que la madre que te puto parió tío La madre que te puto parió Que putas ganas De literalmente trolear Y de joderte a ti mismo tío Increíble tío Eh No sé Tampoco hace falta Claro Lo que pasa es que no tendrá info Este problema Está en baño ¿No? Sí Está en baño Pues a ver si le mete esta ronda Aunque sea tío Uy Lo he visto Y por lo menos la partida Pues yo que sé Puede hacer algo ¿Sabes? La granada No vamos a verla En partidas como esta La granada Vamos a poder ver en juego Pero bueno Por lo menos habéis visto El funcionamiento ¿Sabéis? Tipo como funciona Además Así que eso Vamos a ponernos Vamos a Vamos a hacer algo La verdad Porque no hemos hecho Absolutamente nada Vamos a pillarnos Que nos pillamos tío Buah Como me molaría Que en este arma Tuviese una mira 1.5 O algo tío Pero no la tiene F Sat Vale Esta tenía una Mira 1.5 No se la han tocado A Eiko le han tocado La mira 1.5 No Perfecto Y a Alibi No le han tocado Tampoco la mira 1.5 Perfecto Bueno pues vamos a jugar Con Alibi Va Vamos a jugar Un rato Con Alibi Amigos A ver que A ver que podemos hacer Vaya hice dos rondas Literalmente Bro literalmente Qué jones Tío han dicho Por el chat De que A ver Que está jugando Con la No está No obviamente Pero Bro no se queda quieto Está jugando Con Olo What the fuck No le he dado Ninguna de las 3 balas Qué jones Vale Bueno Vamos a poner un holograma Por ahí Ya lo hemos puesto Perfecto Vamos a poner otro holograma Por aquí Ok Y Vamos a poner Otro holograma Aquí Perfecto Maravilloso Vale Podríamos hacer aquí Spamping Preparar esto Si hacemos aquí Un boquete Bro ¿Creéis que me saldrá? No creo No Por poco no ha salido F Por poco No ha salido Vale 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 Oh Que tenemos ahí El escudo Me lo he cargado Llego Me pensaba que me lo había cargado Con la granada de impacto Tío Bueno no Se lo ha cargado El este Perfecto Vale Y justo Quita el escudo Y se va para la trama Cuando le voy a tirar La granada de impacto Maravilloso Te he contado Increíble La madre que me puto Maríota La madre que me puto Maríota Vale Increíble Bueno Vamos a pillarnos A ver Es que Estaría muy guapo Si la tuviese Estaría muy guapo Si la tuviese Estaría muy guapo Si la tuviese La verdad Sinceramente Pero bueno Este arma no le han puesto 1.5 ni nada Perfecto Ok Al puto Moutelán Quita la mira 1.5 Pues mira Vamos a acabar el vídeo Vamos a acabar el vídeo Con la UMP de pulsa Literalmente Con mira 1.5 Esto es otro gameplay Que quiero grabar Gozándonos Gozándonos No sé hablar ¿Cómo es? Gozándolo Gozándolo No sé hablar La verdad Son las dientes Son las dientes De la noche Yo estoy que De verdad Mi puta madre No Vamos a reportar esto Vamos a ver Si podemos terminar Vamos allá Eh este Eh ¿Hasta ahí coño? Pero ya Podremos hacer aquí Spawn pick Es que no sabemos Donde salen ¿No? Porque allí al fondo No creo que salgan Allí al fondo No creo que salgan Chavales ¿No? O sea Me la voy a jugar ¿Vale? No sé Me la voy a jugar Mi puta madre Ah Tienen Sofía Ok ¿Ahora no tengo cámaras? Los de puta Bro Qué fail de gameplay Qué fail de partida Eh Literalmente Es que no sale Absolutamente nada Tenemos un timing De alcachofa Literalmente Tío Es que La madre que me puto marido Tío Me estoy apuntada Tío ¿Este pavo ¿Qué hace? Uh Que se conoce ya Joder Mi puta madre Uy Qué pena Está adentro Está subido A la izquierda Tipo Está subido A lo típico A lo típico De la izquierda Tío Ah Pues no Ah pues es ¿Y tiene otro? Madre mía Lo de Qué auténtico De gracia Va Pero Pero Este señor Tío ¿Por qué ha paniqué Tanto? En un segundo Y esta Jajaja Estío Mundo Tío No Serán niveles bajitos Tío No sé qué sé Tampoco ¿Te imaginas que se la hace? Como la focilla le puse Y se la carga Qué pena Bueno F ¿Puedo hacer algo ya? Por favor Gracias ¿Eh? Tipo Pregunto Pregunto La verdad No sé Digo yo Aquí estamos En defensa Me gusta Va Vamos allá Tío Defensa con UMP Vamos chavales Va Vamos chavales Va Venga va Vamos chavales Va Vamos a ver Vamos a ver si podemos hacer algo Tío Vamos a ver si podemos hacer algo Porque es que no estoy haciendo absolutamente nada Me estoy comiendo una gran polla Es que vamos a ver Literalmente además Entonces no sé No sé Adiós La verdad Así que Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Tai ¿Qué has dicho de Tai? How is Zofia R? Better Ah sí Bueno que le está preguntando Si la R de Zofia es mejor que la metrallora Y dice Dice el pavo Definitivamente Definitivamente sí amigo Eso Lo veremos próximamente en vídeos amigos Vale Bueno vamos allá Vamos a ver qué podemos hacer Y No sé dónde quedarme Me voy a quedar por aquí Me voy a quedar dentro de punto Lo que pasa es que me voy a quedar por fuera Tipo en cachimbas o lo que sea Tipo aquí cerquita ¿Sabes? Tampoco existe un libro de mucho Para poder Para poder volver ¿Sabes? Uy queda muy clean el plateado Y este color WMP Me gusta No sé No sé a lo que se refiere Obviamente con el retroceso De las ametralladoras Pero la traducción de la frase No lo saco Es que me rayo tío Cuando hablan en inglés Y no los entiendo tío Me quedo un segundo Como intentando entender La frase ¿Sabes? Es increíble Bueno vamos allá A ver por dónde voy a estar Por eso nunca tengo El chat activado Porque me Me distrae muchísimo No van a entrar por cachimbas Se van directamente para Para eso de VIP ¿La matas tú o qué? No puedes Nada chavales lo siento Pero yo en esta partida No existo ¿Vale? Es como si fuese un bot Es como si fuese literalmente Un AFK Y no No jugase ¿Vale? Literalmente No puedo jugar Así que definitivamente Si soy un auténtico botardo Y en esta partida No existo ¿Vale? Es así Es así la verdad Vamos a ver si llega el vigil Con suerte No pero no pases por la sexta Me cago en tu puta madre Madre mía Madre mía La acabo de trolear Mi colega Mira como utiliza la habilidad El más tonto Y como sabe que Está agachado No está mal este ángulo No está mal este ángulo No cabrón No está mal este ángulo Si no se mueve Y no hace ruido Solo cara Ah no sé Aquí está Qué buena tío Qué buena pues GG amigos No he hecho absolutamente nada Soy una completa mierda Pero Tenéis el contenido Así que gente Un placer como siempre Es lo que hay la verdad No todas las partidas salen como queremos Así que ya Espero que os haya molado Y nos vemos en la próxima Chao chao En este día nos vemos Chao 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 chao